Y tú decides quién gana el duelo de esta noche en el Open Talent Show Entra ahora y vota por tu participante favorito en TelemundoPR.com Quién pasará la próxima ronda, será el participante número uno, Edgar Crespo O el participante número dos, Edwin Santos Entra ahora y escoge tu ganador en el duelo de esta noche en el Open Talent Show en TelemundoPR.com Qué bueno apoyar los emprendimientos locales de nuestros jóvenes aquí en Puerto Rico Gana Y esto es Coquito Power by Xavi Xavi eres un joven voleibolista y al comenzar la temporada de voleibol superior Tuvo que dejar su trabajo por el viaje a las prácticas, a los partidos Y su mamá le dio la idea de inventar el Coquito Power by Xavi Ellos son bien creativos cuando se trata de comida, de postres Y esta es toda la variedad de coquitos que preparan Tienen variedad de coquitos de sabores Teniendo como principal el coquito de parcha Ya que es un sabor diferente a los tradicionales Puedes buscarlo en las redes sociales como Xavi Vega Y para órdenes pueden comunicarse al 787-217-1853 Míralo en pantalla, 787-217-1853 Siga a Xavi en las redes sociales como Xavi Vega Y recuerda, apóyalo de aquí para que puedan echar para adelante Adolfo, me dijiste que te gusta el Coquito Te recomiendo este Mira, mira, mira Todo Puerto Rico Gana Vamos por una pausa Y venimos con el ganador del Open Talent Show ¡Qué rico Coquito Power! ¡Yo quiero, yo quiero!